Un solo ídolo tiene el Ecuador, Barcelona campeón Un poquito más adelante ya va, los deberes ser, el top ¡Gol, Col, Col! ¡Vale, Sparga! ¡Vale, Sparga! ¡Vale, Sparga! ¡Vale, Sparga! ¡Vale! Bien pelado, bien pelado con tu bota Bien pelado, bien pelado Bien pelado, bien pelado Bien pelado, bien pelado ¡Oh! ¡Ooo! ¡No te vas a tocar! ¡Que no te vas a tocar! ¡Ooo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ooo! ¡Eso me hace mal! ¡No va a que se vaya! ¡Eso! ¡Ooo! ¡Auna! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para la puta! ¡Para la puta! ¡Para la puta! ¡Para la puta! ¡Saca de roja! ¡Saca de roja! ¡Saca de roja! ¡Para la puta! ¡Aquí está de nuevo! ¡Gracias!